Continuamos a esta hora con más información porque aquí en el canal TRO Pilar seguimos de celebración. Claro que sí, en nuestro vigésimo quinto aniversario les contamos que con 210 mil horas de emisión celebramos estos 25 años de nuestro canal TRO. Mi llamado es a que sean mil años más a que todas las personas que hacen parte... Centenarios de saludos invadieron las redes sociales y no era para menos teniendo en cuenta la gran familia que se ha ido formando en estos 25 años. Felices de compartir con la audiencia estos 25 años y qué mejor forma que hacerlo llevando muy buenos contenidos a través de nuestras tres señales. TRO Digital, Canal TRO Plus y nuestra primer señal. Hoy son 221 profesionales que hacen parte del talento humano y seguimos creciendo con la implementación de procesos de transparencia que permiten que nuevos talentos hagan parte de este gran sueño. El canal TRO en esta administración empezó implementando el Banco de la Excelencia que muchas de las personas nuevas, caras nuevas que estamos viendo, unas no se ven porque están detrás de la cámara, están llegando a través de ese Banco de la Excelencia donde reposan las hojas de vida y donde le estamos dando la oportunidad a esos nuevos rostros para que muestren todo ese gran potencial que tienen. Y aunque son varios los logros alcanzados, los retos venideros en cabeza de la gerente Amanda Jaime serán mayores y se reflejarán en los nuevos productos que llegan a enriquecer la parrilla de programación, estrenos en TRO Digital y el gran contenido educativo a través de la segunda señal. Comprometernos más día a día para ir mejorando, para tener más inclusión en este oriente colombiano y para llegar cada día más a ese corazoncito de cada uno de ustedes. En el canal TRO seguiremos trabajando por informar, educar, entretener y llevar contenido de valor a los hogares del Gran Santander.